Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Primero quisiera referirme a las mujeres y felicitarlas por su día, por el Día Internacional de la Mujer. Les damos un aplauso a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy, en su día. Día emblemático para inaugurar la plaza, la Plaza Arts, así que pues tiene ya la referencia. Yo creo que ha sido un esfuerzo muy importante de un mexicano que cree en la Ciudad de México, eso nos da mucho gusto, por supuesto, desde el punto de vista de gobierno y tanto de mexicano como de habitante de la ciudad, porque apostar la inversión, apostar el capital, generar empleo, como lo ha sido toda la obra durante el trayecto y ahora en la operación que volverá a ser y seguirá siendo una fuente generadora de empleos, se vuelve un tema absolutamente relevante para la ciudad. Es importante destacar esto porque cuando México atraviesa por momentos complicados, por momentos difíciles, es cuando puedes advertir quiénes están más comprometidos con la tarea misma del país y en este caso de la ciudad. No fue un tema sencillo el desarrollo de esta obra, porque implicó varios retos, algunos desde el punto de vista de la ingeniería, otra pues de las adecuaciones de los propios arquitectos, tiene una gran ventaja Javier porque tiene dos hijos arquitectos y entonces seguramente ahí se complementó en esta situación. Las dificultades que enfrentó la obra tuvieron también obviamente repercusiones económicas, yo recuerdo algún primer cálculo en una primera reunión y eso se fue incrementando porque había que hacer mitigaciones, había que hacer mejoras a vecinos, mejoras a la circulación, mejoras como ya lo ha dicho Javier, y eso implicó también seguramente un reto financiero, pero otro de sus hijos es financiero y pues yo creo que esto también le ayudó. Entonces, pues estás muy respaldado, querido Javier. La otra es que tiene muchos amigos aquí en la ciudad, porque aunque él lo dice que esta seguramente será una de sus obras pues magnas, yo conozco por ahí algunas otras inquietudes que seguramente también tendrán mucho de qué hablar aquí en la Ciudad de México. Por todo esto yo auguro que tendremos otro sitio de amplia convocatoria en la ciudad, ahora en la zona sur, otro sitio emblemático también en donde está jugando el arte, como lo vemos aquí, y le damos también very welcome to Mexico City. Por ahí tenemos al artista que lo acabo de ver, que llegó y que estaba tomando fotografías. Very welcome, Mr. Thank you very much for your sculpture. La verdad es que nos da mucho gusto que además de combinar la plaza, el comercio, la convivencia, pues tendremos otro lugar para apreciar obras de arte. Es una combinación muy interesante. Así que aquí hemos sido testigos de la modernidad, de procesos rigurosos en materia de construcción. Quiero decirles que no ha sido fácil. La verdad es que lo que estableció la Ciudad de México como requisitos para poder llegar a la conclusión de esta obra ha sido estrictamente apegado a ello, a la normatividad y a las leyes de la ciudad. Así que, pues por todo esto yo quiero felicitar a Javier Sordo Madaleno, a todo su equipo, al grupo de arquitectos, de ingenieros, de inversionistas que apuestan por nuestra ciudad. Ojalá tengamos muchas de estas en el futuro que estará inaugurando, que sean buenas noticias, que generen empleo. Eso se necesita, se necesita activación económica, necesita nuestro país ante todos los retos, ante estas amenazas de repente contra los aranceles, que si el acero o el aluminio, pues nuestro mercado interno también tiene que fortalecerse y tiene que dar de qué hablar. Y estoy seguro que aquí podemos demostrar muchas de estas tareas. Hoy el gobierno de la Ciudad de México felicita a este grupo de mexicanos que apuestan por su país y que apuestan por su ciudad y seguramente todo esto será un gran acontecimiento. Te felicito otra vez Javier y seguiremos pues trabajando de la mano, porque estoy seguro que va a seguir esto, que es como una inquietud que tú tienes por seguir desarrollando cosas. Así que felicidades a ti, a tu familia, por supuesto también, felicidades. Es seguramente un motivo de orgullo familiar el poder lograr otra de estas tareas que se inician como un sueño, que lo concibes nada más cuando pasas por el lugar y de repente lo ves así, como lo estamos viendo hoy, y que va de la mano con la transformación y modernización de la Ciudad de México. Muchas felicidades y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.